When the night is gone El aire es el sol y la luna Es la luz que hay de antes de mí Te abandono, no te debo, te sustaré Es el sol, es usted, usted va a mí Darling, darling, usted va a mí Oh, usted va a mí Oh, usted, junto a mí Junto a mí Enquelas containas Por ser la calle No voy a preguntarme Porque sé que tú estás junto a mí Oh, usted va a mí Oh, usted va a mí Oh, usted va a mí Stand by me, darling, darling Stand by me, oh, stand by me Oh, stand by me, by the way When the night is gone The night is gone Y la luna es la luz que viante de mí Mi abandón, no tendé Oh, me susare Es esto, es usted, stand by me Darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Y aquelas containers, por si la caguen No voy a preguntarme Porque sé que tú estás Junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, amor, ser a ti Porque sé que tú estás Con tu a mí En dar, darling, darling Stand by me Oh, 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 stand by me Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Gracias por ver el video.